¿Cuándo naces? Bueno, pues yo nací en el Valle de Campó, nací en Reynosa y toda mi niñez la pasé entre las dos casas de las abuelas, en el pueblo de Villacartil, del que tengo unos recuerdos extraordinarios y en el pueblo de Requejo. Soy libra. Pues no sé si ejerzo de libra o no, la verdad es que yo en estas cosas tampoco es que crea, no es que crea mucho. Pues la verdad es que tenía muy poco tiempo para jugar porque yo me crié en una familia ganadera, en mi casa se tenía ganado de leche y yo recuerdo todos mis veranos detrás de la empacadora con el rastrillo y ayudando a mis padres a meter la hierba y ordeñando vacas pintas. Como digo, muchas veces a mí me salieron los dientes ordeñando vacas pintas y la verdad es que no recuerdo esos momentos de juego que puede tener cualquier otro niño de la ciudad. Así que para mí era un placer, después de acabar de ordeñar, me cogía mi padre por la noche y nos íbamos a bañar al Pozo Yeju, que llamamos allí en Villacantiz y ese era uno de los mejores momentos del día. Feliz. Yo de mayor he soñado ser siempre feliz y he intentado hacer y tomar las decisiones que me harían feliz. Pues creo que me enamoré con 17 años del que hoy es el padre de mi hija, de Rubén, y ha sido el único amor que he tenido. No, soy demasiado realista para los amores platónicos. Bueno, pues estudié en el Colegio Niño Jesús, que hoy ya no existe, en Reynosa, que hoy es una residencia de ancianos. Me criaron, como digo siempre, me criaron las monjitas, las hijas de la caridad. Después estuve estudiando en las esclavas un año que para mí fue un descubrimiento la ciudad y Santander y el mar, ya con 14 años. Luego estuve en Los Ángeles Custodios, en Santander, y ahí terminó mi etapa académica. Bueno, pues luego lo que hice fue compaginar el trabajo con los estudios. Estudié auxiliar de enfermería, auxiliar de geriatría y durante todo este tiempo, desde que acabé los estudios oficiales, me he estado formando en cursos, en idiomas. Siempre he sido una mente muy inquieta, siempre me ha gustado mucho, más que estar estudiando lo que es clavando los codos, siempre me ha gustado mucho la innovación, el emprendimiento y he sido una emprendedora, he sido una emprendedora nata y siempre me he estado formando en base a lo que he ido emprendiendo. Bueno, pues una vez que acabo de estudiar, tengo la suerte de estar, de entrar a trabajar en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, lo cual para mí fue un auténtico drama porque coincidió que estuve en cuidados intensivos en pediatría y lo pasé fatal. Creo que fue una de las peores experiencias de mi vida porque yo puedo concebir que las personas mayores al final terminen su ciclo de vida, pero no puedo concebir que una mamá dando a luz fallezca o no puedo concebir que un niño sin haber vivido su vida y haberse desarrollado pierda la vida. Entonces eso para mí fue un drama y decidí dar carpetazo. Luego estuve, siempre he estado muy vinculada a la hostelería de la tierra, a mí las barras me encantan, de hecho trabajaba por las noches en diferentes discotecas de Reynosa que estuve trabajando y ahí es donde adquirí mis dotes de comunicación y de templanza para con la gente porque detrás de una barra hay que aguantar, hay que aguantar muchísimo y hay que intentar ser amable y ser cariñosa con tus clientes y tratarles de una manera especial para que al final puedan volver puedan volver otra vez a tu establecimiento. Después estuve de guía en la red de espacios naturales protegidos de Cantabria, en Naturea Cantabria y luego en el año 2013, en el año que tenía yo 33 años, decidí incorporarme como joven ganadera a la actividad agraria. Empecé con mi explotación ganadera de cero. Sí que es cierto que tenía mis conocimientos porque como te he dicho nosotros venimos de una familia ganadera y ahí empecé mi andadura. Empecé con la ganadería, establecí y asenté la ganadería, que es la ganadería Valdelmazo. Después puse en valor, que para mí es muy importante, el territorio, el Parque Natural Collados de la Sonde, del cual estoy completamente enamorada, con visitas guiadas al Parque Natural a través de la ganadería. Hice unos alojamientos rurales y por último, lo último que he hecho ha sido poner en marcha una planta de lombricultura para la gestión sostenible de los purines. Luego le he dado un valor añadido haciendo una reforestación dentro de la finca de Valdelmazo con árboles autóctonos de Cantabria y han venido las hadas a vivir a Valdelmazo donde vienen niños. Ven las hadas que están en Valdelmazo con cajas nido gracias a la colaboración de SEO Birlight y la Fundación Naturaleza y Hombre y también la Fundación Osopardo, a los cuales estoy muy agradecida porque siempre me han apoyado incondicionalmente como modelo de ganadería sostenible dentro del medio rural. ¿A quién regalaría un ramo de rosas? A cualquiera, a cualquiera que se lo merezca. Pues no lo sé, no me he muerto. Entonces es muy difícil saber qué hay después de la muerte porque no me he muerto y no conozco a nadie que haya vuelto. Muy bien, me encanta la cocina y soy un amante de la gastronomía de Cantabria. Me encanta cocinar y el problema que tenemos ahora es la falta de tiempo para poder cocinar. Y en mi casa se come cocida o sea comida tradicional, los cocidos de antaño, las cosas al arno cuando llega y luego es muy estacional cuando tenemos la época de... En mi casa yo no tengo calefacción. Usamos la chimenea de leña de toda la vida y la cocina económica. Entonces la utilizamos para hacer pues los bizcochos, las hacemos también pues cuando viene la época del chicharro, hacemos los chicharros. Esos pequeños sabores y olores que inculcó mi abuela, que era una gran cocinera, las dos, pero sobre todo la madre de mi padre. Esos sabores y esos olores que nos inculcaron de niños para mí son muy importantes si les intento mantener y si les intento transmitir a mi hija. Mi plato preferido para degustar. No sabría decirte, soy una enamorada de la gastronomía de Cantabria. Cualquier producto de esta tierra me parece un plato extraordinario. Podemos hablar desde el cocido levaniego, podemos hablar de los quesos, podemos hablar de las anchoas, tenemos los sobaos, los helados, tenemos una carne extraordinaria en Cantabria, una leche maravillosa. Es que cualquier producto de esta tierra es maravilloso. Entonces no sabría decirte, cualquier alimento que proceda de la tierra y además si es de Cantabria más, es mi plato favorito. Sí, pero como diría, lo estoy dejando. Pues dentro de Cantabria, cualquier rincón de Cantabria me parece maravilloso. Creo que tenemos unas zonas de montaña, de alta montaña extraordinarias. Tenemos la costa, es una comunidad autónoma que lo tiene absolutamente todo, porque tenemos alto campo con nieve y a una hora tenemos la playa. Tenemos unos rincones maravillosos, unos bosques de hallas, de robles. Tenemos un patrimonio arquitectónico, cultural, tradicional increíble y cualquier rincón de esta tierra es ideal para descansar una semana. En España, pues no lo sé, porque como no he salido de Cantabria tampoco es algo que eche en falta. Y en el mundo, si tengo un... si me iré a algún sitio, algún lugar en el mundo que es una espina clavada que tengo desde mi niñez, que la he podido sacar de alguna manera porque mandé a mi hija a estudiar allí, es a Nueva Zelanda. Sí, yo me... a mí como te he dicho antes, me criaron las hermanas de las hijas de la caridad. Y la Virgen Milagrosa, la Virgen Milagrosa es un referente, de hecho todas las noches antes de dormir rezo mi padre nuestro, mi ave María y la oración a la Virgen Milagrosa. Luego la Virgen de los Cajigales, la Virgen de Montesclaros, la Virgen de Irías o la Virgen de Cañedo, son unas vírgenes que me han ido acompañando en el transcurso de mi vida, pero como devota a la Virgen Milagrosa. Pues tengo muchos días felices de mi vida, muchos. La verdad es que intento vivir para ser feliz, pero uno de los días más felices de mi vida creo que fue cuando nació mi hija, que fue toda una experiencia, era una niña muy deseada y además la tuve con 24 años, que la tenía que haber tenido con 18, porque ahora ella tiene 16, yo tengo 40. Y hay veces que dices, madre mía, ¿cómo lo harán estas mamás mayores para vivir estas adolescencias tan intensas? Digo, si la hubiera tenido más joven, yo sería más joven y tendría más paciencia. Yo creo que el día que nació mi hija fue el día más feliz de mi vida. Sí, la limpieza. Soy una maniática de la limpieza. Decía mi madre que era mejor ser una barbaridad que marrana. Y eso nos lo inculcan desde muy pequeñas en los pueblos y sí, la limpieza es algo que me obsesiona. Pues la verdad es que libros que me hayan influenciado poco. Lo que sí que leo es mucho, leo muchas cosas de Cantabria. A mí las cosas de Cantabria siempre me han vuelto loca. Lo que más leo son libros que salen de esta tierra. De hecho, toda mi biblioteca son libros de autores de aquí, de la tierra, de gente que habla de la mitología, de los castros cántabros, de las guerras cántabras, de Corocota, de las Guadianas, de la mitología cántabra, del traje regional, del patrimonio arquitectónico. Es lo que leo y es lo que realmente me motiva y me gusta. Creo que para poder defender una tierra lo primero que hay que hacer es conocerla. No, pues la verdad es que sevillanas y salsas no sé bailar, pero sí que sé bailar la jota, el pericote, la danza de ibio. Es un poco lo que siempre me ha gustado. De hecho, como digo siempre, a la gente de Campó nos salen los dientes con la pandereta, el rabel, el traje regional y los esquís y han sido mis grandes aficiones. Yo ya estoy muy mayor para andar conquistando ni ser conquistada. Yo ya tengo, como diría el otro, a mí la feria ya se me ha pasado. El fin justifica los medios, no. El fin no justifica los medios. Pues es que no bebo una gota de alcohol, pero sí que sé que tenemos unos vinos en Cantabria extraordinarios. Tenemos ahí en el Asón las bodegas de Vidular, tenemos en la zona de Liébana unos vinos extraordinarios, tenemos en el Valle de Villaverde el vino Tejea, tenemos unos vinos extraordinarios, pero la verdad es que yo no bebo alcohol, por lo tanto no tengo ni idea si son... no tengo yo esa capacidad para hacer crítica con los vinos. No bebo alcohol, directamente no bebo alcohol. Es algo que me inculcaron desde niña, que me decía mi madre y mi padre que no hace falta beber para pasárselo bien y de hecho tengo una niña de 16 años, Lucía, que tampoco prueba el alcohol, pero no bebe Coca-Cola, no bebe Cas, no bebe nada. Al final es un poco, yo creo que tradición familiar la de no beber con agua y me encanta el café, que a veces cuando llegas a las dos de la mañana y les dices un café cortado con leche fría y sacarina, te miran como las vacas al tren, dicen pero bueno, está. Tenéis apagada la cafetera, ¿verdad? ¿Qué miedo? Pues la verdad es que miedo no me produce absolutamente nada. Creo que soy una persona que me afronto, que afronto, que afronto de frente todas las situaciones, cojo al toro por los cuernos y el miedo al final no deja de ser una cosa que está ahí en la cabeza y miedo no tengo a nada. Me considero una persona detallista y romántica, pues bueno, la verdad es que tampoco no. Pues la verdad es que no. ¿Tierra trágame por estar haciendo el ridículo? No. No, porque como soy tan sumamente decidida y lo que digo, lo digo con firmeza y lo digo porque lo pienso y lo digo porque lo creo. Si mis posturas son ridículas, pues eran ridículas, pero son mis posturas y con argumentación por detrás muy convincente que a mí no me parecen ridículas. Entonces soy capaz de defenderlo, aunque al resto le parezcan ridículas. Pues a nivel regional admiro a todas las mujeres de campo y a todas las mujeres que han sacado esta Cantabria adelante. Cantabria es un matriarcado y lo que admiro es a las mujeres. Esa es mi mayor admiración, pero si admiro algo de verdad es a la gente trabajadora, a la gente honesta, a la gente leal que se levanta cada mañana a trabajar y a sacar este país adelante. En mi casa siempre nos decían que ser un vago es una deshonra y es algo que también lo llevo marcado a fuego como lo de la limpieza. Entonces para mí cualquier persona que trabaje en el ámbito que sea, se merece todo mi respeto y mi admiración. Lo que no soporto es a los vagos y a los zánganos y a los que no quieren trabajar. Eso lo llevo fatal. Pero cualquier persona que trabaje merece mi admiración. A nivel nacional, pues la verdad es que no admiro a nadie y a nivel internacional tampoco admiro a nadie. No veo televisión. Directamente no veo televisión. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo de no ver televisión. Creo que es mucho más constructivo estar haciendo algo, trabajando en algo o leyendo, que ver televisión. La televisión se ha convertido para mí en un salsa rosa y a mí la salsa rosa me gusta poco. ¿Sigo algún deporte? No. No tengo tiempo para estar... Mi vida es muy intensa, tengo demasiadas cosas y no tengo tiempo para estar organizada para parar a decir, tengo que ir todos los domingos a ver el fútbol. No. O sea, no. No tengo ni idea de fútbol. Si pudiera... Cambiaría muchas cosas. Cambiaría muchas cosas. Lo primero, el respeto, el respeto a la mujer. Eso sería lo primero que cambiaría. El respeto a la mujer y ponerla en el lugar que se merece, pero de verdad. No con esta palabrería barata de decir conciliación de vida familiar y laboral, no sé qué, no sé cuál. No. Cambiaría y haría una inclusión, una inclusión real. Tengo una debilidad especial. Tengo una debilidad especial por las personas con movilidad reducida. De hecho, la ganadería la adapté al 100% a personas de movilidad reducida para que pudieran acceder a poder disfrutar de los animales y del medio natural. También cambiaría la pobreza en el mundo. No concibo que los niños no tengan para comer. No lo concibo. Es algo que pesa sobre mí. Y cambiaría las injusticias. Si algo he condenado siempre son las injusticias. No las soporto. Y a veces me dicen, es que tú te crees que eres Robin Hood. Pues casi, casi. Soy Robin Hood. Pero es que es algo que no soporto. No soporto. De viajar me gustaría ir a Nueva Zelanda. Me encantaría ir a Nueva Zelanda porque cuando éramos unos niños en sexto de EGB, ahora es sexto de sexto de primaria y tal, nosotros era sexto de EGB, nuestra profesora Marisa en el Colegio de las Monjas nos hizo un intercambio con otros niños de otros países. Y a mí me tocó escribirme con una niña de Nueva Zelanda que me mandó unas fotografías y me contó la historia de su país, de los maorís, de unas selvas tropicales maravillosas, de unas playas increíbles, de glaciares maravillosos. Y entonces siempre me quedó esa espina clavada de Nueva Zelanda. Si iría a algún sitio, iría a Nueva Zelanda, pero por ese recuerdo de la niñez más justo y mejor organizado del mundo. Yo creo que la Unión Europea, en cualquier país de la Unión Europea, hemos avanzado mucho en igualdad y en derechos humanos. Y creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir avanzando en esa justicia, en esa justicia social que políticamente queda muy bien, queda muy bien en decirlo. Pero al final creo que hay que tomar, hay que ser más valiente y hay que tomar medidas más contundentes acompañadas de partidas presupuestarias que de verdad, que de verdad hagan esa justicia social y que de verdad garanticen, garanticen los derechos fundamentales y la seguridad y la seguridad de los ciudadanos. Pues hablo el castellano perfectamente, inglés, me defiendo, me defiendo, no para decir que soy bilingüe, pero me defiendo y hago mis pinitos con francés. Mi sueño incumplido, yo no tengo sueños incumplidos. Todo lo que me he propuesto en esta vida lo he conseguido, soy una persona muy terca y muy insistente y todo lo que me he propuesto lo he conseguido y me voy cumpliendo, pero porque soy muy realista, porque me voy marcando metas, metas que se pueden cumplir dentro de la realidad y siempre con los pies en la tierra. Pues ahora mismo no te sabría decir, yo no veo cine. Pues a nivel regional mi música preferida sin ninguna duda es la canción regional, sin ninguna duda. Esas tonadas, esas tonadas que nacieron de los carreteros, hoy ya casi olvidados, esa es mi música favorita. Intérprete regional, todos aquellos que cantan cada vez que van en el tractor haciendo la hierba o que están ordeñando, que entonan esas tonadas regionales que no tienen un gran nombre visible, pero que es donde se mantiene la esencia de la canción regional, de las tonadas regionales de esta tierra. Esos son mis autores favoritos. Las rondas que cada último domingo de septiembre desfilan por las calles de Reynosa, todas esas personas anónimas, esos son mis autores favoritos. Y si tengo que hablar de alguien especial, tengo que hablar de Raúl. Raúl que hoy le dicen Rulo. Rulo hizo conmigo la comunión. Sus abuelos y mis abuelos vivían puerta con puerta, es de mi edad, tiene 40 años, es del 79, nos criamos juntos, pero más que a su música a él, porque conozco toda su trayectoria profesional, conozco a sus padres, a Tomás y a Emi, y más es una admiración o una puesta en valor a nivel personal de lo que ese chico luchó, cómo tocaba la guitarra allí al lado de la gasolinera, de la primera gasolinera de Reynosa que le dejaron sus abuelos en local y cómo ha ido creciendo profesionalmente. Entonces, a ese esfuerzo y a ese trabajo es a lo que yo le tengo una admiración especial y además de que es un chico encantador. A nivel nacional no tengo admiración por ninguna música, porque de verdad no escucho música tampoco, más allá de nuestras canciones regionales y a nivel internacional ya nada. Sí, sí canto, me encanta cantar, me encanta cantar y canto pues canciones, las canciones que me enseñó mi padre cuando estábamos ordeñando, mi padre es un gran cantarín y de hecho estuvo en la ronda de Requejo que es un poco la cuna del folclore regional, el antiguo, el antiguo no, perdona, el difunto, el difunto Balbás que toda la gente de Campó y sobre todo la gente que somos de Requejo le recordamos con con una añoranza especial porque gracias a él y a sus hijos el día de Campó está vivo. Mi color preferido es el verde, el verde pero el verde haya, el verde haya de primavera. El nueve, que os cuente alguna anécdota de mi vida. Mi vida está llena de anécdotas pero ahora mismo si tendría que elegir no sabría qué decirte. Una de las anécdotas más traumáticas, porque me viene ahora mismo así a la cabeza. Una de las peores anécdotas que yo viví fue en el año 2014, recién hecha la primera nave ganadera que hicimos para el ganado. El 1 de marzo había una vaca, estaba lloviendo muchísimo, había nevado muchísimo, estaba produciéndose todo el desnieve, toda la cuenca hidrográfica de la SIA estaba completamente desbordada y yo estaba atendiendo el ganado en la nave y me dice mi marido, bueno mi marido no, el padre de mi hija, que no estoy casada, ahora no se pueden decir estas cosas que luego te ponen en el periódico y te decía, dice vete a ver que está la vaca de parto y tal y yo subí y la vaca no acababa de parir. Hoy en día lo tengo más fácil porque las he puesto un aparato y cada vez que se ponen de parto me mandan un mensaje al móvil y no fallo un parto y que la vaca no acababa de parir yo me bajé a casa y llegó él a casa y me di y subió a ver si la vaca estaba estaba había roto agua sabía estaba para parir o no y me dice niña vístete y sube un poco a la nave pero cuando llegues al puente llámame digo qué pasa bueno tú llámame la verdad es que hacía una noche de perros era las 10 de la noche y cuando yo llegaba iba andando se iba en el coche y cuando me bajé oía pas 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 digo qué pasa qué pasa fue terrible se produjo un argallo tremendo en plena noche el 1 de marzo no se me olvidará porque era el día de las marzas que no pude ir a reinosa porque llovía muchísimo y fue una noche de verdad escalofriante entraron árboles a la nave entraron piedras gigantes me destrozaron la finca todas las vacas atrapadas en el lodo los terneros lo mismo y ha sido una de las peores noches que viví porque pensé que que ahí acababa nuestra nuestra vida porque solamente caía un río de lodo de piedras de árboles por porque se hizo mal una carretera porque se hizo mal el desagüe el desagüe de la cómo llegó a la política pues creo que llegó a la política porque en la anterior la anterior legislatura yo no estaba nada pero nada de acuerdo con la gestión que estaba haciendo el consejero de ganadería cada tomaba tomaba decisiones que más que decisiones a mí me parecían ocurrencias yo fui muy crítica me me enfadé mucho porque estábamos dando de comer a los lobos de manera gratuita porque el plan de gestión del lobo después de cuatro años no había sido capaz de de sacarle y un buen día me llamaron para hacerme una entrevista una gente de madrid y yo pues fui muy fui fui muy yo les pregunté bueno y qué pensáis porque me pensaban de que les importaba el medio rural que les importaba el tema de la despoblación la ganadería la agricultura yo les pregunté qué pensáis de los lobos y qué pensáis de y qué pensáis de que yo no tenga cobertura móvil y de que pensáis de que yo haya tenido que renunciar a mi hija con 12 años y quiero que estudie y qué pensáis de que a mí me pasa algo en el monte y no hay cobertura móvil y donde no hay cobertura móvil no hay 112 y me comen los buitres literalmente me comen los buitres y que pensáis que yo no tenga acceso rodado a mi puesto de trabajo que voy por carreteras tercermundistas y entonces me hicieron un jaque mate que me llegó al alma y me dijeron ya puedes hacer una cosa puedes seguir quejándote o puedes tomar la decisión de intentar hacer algo para cambiar eso claro entonces ya cuando te dicen eso dices ya claro oye pues ya no o sea te están dando la oportunidad de cambiar de cambiar las cosas y de y de luchar por lo que realmente crees que además es algo es algo tal nuestro como el 80 por ciento del territorio de esta tierra que es rural y el 80 por ciento del territorio de este país que es rural mis objetivos son es ser feliz mis objetivos en esta vida todo mi objetivo es ser feliz hago cada cosa y tomo las decisiones para ser feliz no no tengo otro objetivo más que el de ser feliz